Ahora también en invierno vamos a hacer una nueva campaña intensiva para minimizar la presencia de ratas en el municipio. En la actuación contra las ratas tienen tres fases. Tiene una actuación de mantenimiento, otra de incidencia y una tercera de campañas preventivas como esta. Ya hicimos antes del verano una y ahora hacemos otra. Hay que recordar a la gente que cada vez que observe una rata por la calle lo que tiene que hacer es llamar al 010, definir en qué zona lo ha visto y al ser posible dar su contacto, que generalmente para el día siguiente suele presentar la empresa y si contacta con el que ha llamado lo va a tener más fácil para localizar el sitio y poder actuar. Ahora nos vemos que debido a las buenas temperaturas y la escasa lluvia que está habiendo se está alargando el periodo de apareamiento de estos animales y por lo tanto creemos que es conveniente el realizar una campaña preventiva nueva. Vamos a hacerlo por las zonas más cercanas a los ríos, la zona de Gorostiza, de Bengolea, por toda la zona del Grupo Goizaga, siguiendo ahí por el Galindo, la Cesarre, por la zona de Urban, por la zona del Carmen también, luego pues también yendo por la zona de Burceña, Zubileta, por todas esas zonas vamos a actuar.